Desde hace ya algunos años, el género de Battle Royale se ha expandido tanto que hasta el día de hoy tenemos una gran cantidad de títulos de donde elegir. Popularizado en un inicio por juegos como PvG y Fortnite y que si bien cada uno de ellos añade su propio toque a la fórmula, ninguno había explorado hasta hoy el añadir un elemento de fantasía. Proletariat nos presenta Spellbreak, un nuevo Battle Royale Free to Play disponible para PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, en donde en vez de utilizar armas de fuego para ser el último en sobrevivir, utilizaremos hechizos con una gran cantidad de combinaciones. Como es usual en este género, comenzaremos siendo lanzados en un inmenso mapa con otros 41 jugadores, ya sea en individual o en equipos de 3, en donde podremos encontrar una gran cantidad de espacios, desde castillos destruidos hasta laberintos ocultos, contando con una buena distribución de terreno, incluyendo un gran número de escondites y zonas muy altas para hacer ataques sorpresa. Para combatir con otros hechiceros contaremos con dos guanteletes, uno que será fijo y otro que podremos intercambiar dentro del juego. Cada uno representará una clase, las cuales contarán con elementos como hielo, fuego, tierra, electricidad, viento y veneno, cada uno con habilidades activas y pasivas que permitirán adaptarse al estilo de juego de cada usuario. ¿Eres un francotirador experto? La clase hijo de la escarcha es para ti. ¿Prefieres un método de ataque más directo? Te recomendamos la clase de Petromorfo. La clase que elijamos como fija en cada partida incluirá las habilidades pasivas de cada una, mientras que el segundo guanteletes servirá para realizar combinaciones de hechizos y ampliará nuestro estilo de juego. Es esta característica la que hace único a Spellbreak. Por ejemplo, podremos congelar nubes de veneno al utilizar el elemento de hielo en ellas o crear un tornado de fuego al lanzar un hechizo de fuego a un tornado activo. Esto sirve de manera muy efectiva si es que estás jugando en equipo y en comunicación directa con tus compañeros. También tendremos acceso a talentos que podremos elegir antes de iniciar el juego, los cuales podrán ser mejorados al encontrar pergaminos en el mapa. Los talentos añaden nuevas habilidades pasivas y podremos desbloquear más al cumplir misiones específicas, como el abrir cierto número de cofres o hacer cierto número de daño con un elemento específico. Al inicio todo lo que tendremos que tomar en cuenta puede sonar abrumador. Sin embargo, podemos entender todos los elementos del juego al participar en pocas partidas. La presentación visual es la adecuada con el tipo de aventura que Proletariat nos presenta contando con colores vivos que contrastan con el mapa desolado en el que estaremos participando. Spellbreak es un título muy bien optimizado, que no cuenta con una baja de cuadros por segundo y sin ningún glitch que hayamos encontrado en todas nuestras sesiones de juego. La versión para Switch puede que le cueste un poco más de trabajo mantener un framerate estable cuando hay muchos elementos en pantalla, pero esto solo sucede en situaciones muy específicas. Dentro del juego podremos ganar dinero para utilizarlo en la tienda, la cual por el momento se encuentra algo vacía para quienes no tuvieron acceso al Founders Pack, por lo que los objetos que se encuentran disponibles actualmente pueden llegar a ser muy similares entre sí, en contraste con las skins exclusivas de los paquetes de fundador. El modo de práctica puede sentirse algo limitado, en especial porque no se pueden practicar combinaciones de hechizos con otros jugadores. Un modo sandbox podría ayudar por mucho en esta situación. También, la distribución y diseño de los objetos podría beneficiarse al utilizar íconos más grandes o diferenciar un poco más unos modelos de otros, ya que al tener tanto loot en un solo lugar, puede dificultar el tomar o identificar el ítem que queramos elegir. Un gran punto a favor es que desde el día 1, Spellbreak contó con un sistema optimizado para juego cruzado entre plataformas, incluyendo también progresión cruzada, pudiendo utilizar nuestra cuenta en cualquier plataforma y pudiendo jugar con otros compañeros sin importar la consola. Gracias a su cuenta oficial de Twitter, sabemos que Spellbreak va a contar con un universo dentro del juego, con las primeras pistas del diario de Quincy Poise Wax. Por el momento no se tiene mucha información al respecto y es posible que tengamos las primeras pistas de lore en las siguientes actualizaciones. Tomando una fórmula que ha sido repetida ya muchas veces, Floretariat añade un toque de fantasía haciendo de Spellbreak un Battle Royale que si bien aún tiene mucho camino que recorrer, promete ser un título que nos dejará hechizados por mucho tiempo.